¡Aplausos! Sí, fue un chiste sangrón, los pertenidos de Chiqui Drácula, ñaca, ñaca. ¿Pero qué veo? Una víctima, me esconderé. ¿Qué casa tan extraña? No importa, entraré a robar. Oye, ¿qué se siente ser tan feo? ¡Feo! Estoy tan feo que mi ángel de la guarda duerme en otra recámara. ¡Coach! Para saber quién es quién, hay que fijarse primero. Tengo que decir la rima, caray. ¡Ay! Sintió medio, ñaca, ñaca. Sí, porque soy el terrible, único Chiqui Drácula, el inventor del medio. Ustedes saben qué le dijo Cosimodo al hombre de las tinieblas, ñaca, ñaca, ñaca. Un chiste sangrón, los pertenidos de Chiqui Drácula. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué veo! ¡Doble! ¡No! ¡Yo haciendo bizco! ¡No, tampoco! ¡Son dos víctimas! ¡Me esconderé! ¡Chacá, chacá! ¿En dónde me esconderé? ¡Oh, me escondo! ¡No! ¡No, aquí no, porque aquí no las veo! ¡Aquí! ¡Hola! 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 ¡Queremos ver si querías pertenecer a nuestro club! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y en ese club! ¡Hay muchas víctimas, ñaca, ñaca, ñaca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Con todo gusto! ¡Ja, ja! ¡Pone firmo! ¡Pone aquí! ¡Ah! ¡A ver, la firma, la de los Chiqui Drácula! ¡Oh! ¡Pero ya eres socio de nuestro club! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cuánto debo de desbarro mensualmente? ¡Solo ocho centímetros de sangre! ¡Eres el club de donadores de sangre! ¡Ay! ¡Cómo que tú! ¡Ay! 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 ¡Por mí... claro! ¡Soy el terrible... y único Chiqui Drácula! ¡Ah, ah, ah! Mejor conocido como Elay, nanita! ¡Y el tres víctimas, Chiqui Drácula! ¡Escóndere! ¡Gracias por ver el video! ¡Ay! ¡No me espantes! ¡Ay, ya pedí que estabas jugando! Un vampiro tan malo como yo. No juego. Pero se tiene de malo. No seas tú. Es que me obligan a mi casa. Oye, nena. Dime una cosa. ¿No sientes medio? ¡No! ¿Naya, Naya? Pues no. ¿Ves? Ese es mi problema. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tú déjame. A ver. Mira. Hoy en la tarde van a estar jugando todos en el parque. ¿Y luego? Tú vienes conmigo. Y vas a ver cómo se echan a correr cuando tú llegues. Está bien. Eso va a estar el tiempo. Entonces, nos vemos en el parque tarde. Está bien. Y más tarde en el parque. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué les parece si ahora jugamos un... ¡Vállibol! ¡Sí! ¿No? ¿Mejor? A los encantados. Bueno, sí. Y ahí viene Karina. Y viene con un amigo. ¡Mira qué ropa tan foda! ¿Estás pensando él? ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! No es nada. Es que... Bueno, ya me voy. Es que ya no aguanto. No, no, no. Pero espera. Dime, ¿cómo logré que los asustara? ¿O cómo hiciste para que los asustara? Es que no los asustaste. ¿No? Es que te has colgado atrás de un zorrito. ¡Ay! ¡Me amé! Claro, porque soy el terrible, mi único chiquidrágulo. ¡Me amé! Yo soy lo que quiero. Hoy es noche de brujas. Noche de comer viñuelos. No, no. Eso es de Navidad. Pero hoy todos los niños juegan. Todos juegan. Todos juegan. Y yo no juego. Yo quiero jugar. ¿Jugamos? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dejó tanto! ¡Ay! 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 Claro, porque soy el terrible El único chiqui drácula ñaca ñaca Y no puedo sentir otra cosa Que no sea bello Y ustedes saben que refresco Tomar chiqui drácula ñaca ñaca La sangría Che, con chitzangrón Quedado los preferidos De chiqui drácula ñaca ñaca Y como dice el refrán Si las víctimas No vienen a ti Tú ve a las víctimas Las víctimas Me esconderé ¿Dónde me esconderé para que no me vean? Ahí viene Yo creo que no Ya te encontré Ya te encontré Las puertas con combinación Para poner el vientre Ñaca ñaca Tres veces más duro Para que sientas más bello Con chiqui drácula Ñaca ñaca ¿Y ustedes saben cómo se dice Ataúl en portugués? Se dice pijama de madera Ataúl en portugués Ñaca Ñaca Tres veces más bello Chichas peper Estás ¡Gracias!